Televidentes del programa Territorio RCG denunciaron mediante mensajes de texto que en Abarrotes Mike de la colonia Saltillo 2000 se explota laboralmente a menores de edad. El equipo de RCG Noticias acudió al establecimiento situado sobre el bulevar Alameda Zaragoza y el encargado se negó a emitir una declaración. Sin embargo, un proveedor aceptó ser entrevistado. Fuera de cámaras, el encargado comentó que luego del reporte emitido en RCG este martes por la mañana, autoridades de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia acudieron a realizar una inspección y no encontraron ninguna anomalía. Antes de retirarse, colocaron un sello que hace constar su visita. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Diego Obregón.